Fin, me iré como un sueño, hoy no me despierto, si no estás a ti, fin. Me iré como un sueño, hoy no me despierto, si no estás aquí, dile, que quiero otra chica, y que la quiero mucho, y que va más también, dile, que quiero otra chica, y que la quiero mucho, y que va más a mí, me iré como un sueño, hoy no me despierto, si no estás aquí, dile, que quiero otra chica, y que la quiero mucho, y que va más también, y que va más también. ¡Gracias!